Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sesión de aprendizaje. Me saluda la docente Fabiola Orellana del municipio de Lanchito en el departamento de ayuda. Esta sesión de aprendizaje corresponde a la lección 35 y el contenido que abordaremos este día es áreas protegidas, más específico el mapa de las áreas protegidas de nuestro país. Yo les invito a que estén muy atentos y con toda la disposición de seguir aprendiendo. La expectativa de logro para la sesión de hoy es, identifican las áreas protegidas de Honduras y su ubicación. Vamos a recordar las clases anteriores en donde se mencionaban las áreas protegidas de Honduras. En este video vamos a mostrar la ubicación exacta de cada una de las áreas por departamento y también voy a mencionar el porqué son tan importantes para nuestro país. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el departamento de Atlántida y aquí quiero mencionar algo que es muy importante. Atlántida es el departamento que tiene una mayor densidad de áreas protegidas dentro de su territorio. De los 4.251 kilómetros cuadrados de extensión, más de la mitad tienen protección legal y entre las áreas protegidas tenemos el Parque Nacional Janet Caguas, que anteriormente se llamaba Parque Nacional Punta Sal y está ubicado al oeste de la ciudad de Tela y es importante porque cuenta con cuatro diferentes ecosistemas, entre ellos el bosque húmedo tropical, bosque manglar, bosque inundable y el pantano herbáceo. También aquí encontramos el jardín botánico Lancetilla, que es denominado como el tesoro verde de Honduras. Es el segundo jardín más grande de América Latina y está ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Tela. Tenemos el refugio de vida silvestre, cuero y salado, que se encuentra entre los municipios de La Masica, San Francisco y El Porvenir. Esta área protegida comprende el hábitat del manatí, de los cuales solo existe un género y dos especies de este animal. Y por último tenemos al Parque Nacional Pico Bonito, que forma parte de la cadena montañosa de la cordillera Nombre de Dios. Está ubicado entre los municipios de La Ceiba, El Porvenir, San Francisco y La Masica. Y su importancia radica en que el parque es uno de los más biodiversos de Centroamérica, debido a la variedad de climas que altera. Ahora veamos las áreas protegidas del departamento de Colón. Comencemos con el Parque Nacional Montaña de Botaderos, que está ubicado entre los departamentos de Colón, Lloro y Olancho. Cuenta con riquezas naturales y animales en peligro de extinción, árboles de alto valor y especies exóticas. También encontramos el Parque Nacional Capiru y Calentura, que está ubicado a 4 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo. Son lugares donde habitan muchas especies de flora y fauna en peligro de extinción. En el departamento de Gracias a Dios tenemos La Reserva de la Biósfera del Río Plátano o la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano. Es una de las áreas protegidas de mayor importancia en el corredor biológico mesoamericano y la de mayor importancia y tamaño en la República de Honduras. Es el área más rica en biodiversidad que queda en el norte de Centroamérica debido a su aislamiento geográfico y ecosistemas extensivos. Sus bosques bajos extensos, unidos a los picos aislados e inmensas lagunas costeras, son ecosistemas únicos en Centroamérica. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biósfera por la UNESCO y es el segundo pulmón del planeta después de la Amazonas. La Reserva Biológica Laguna Caratasca ubicado en Puerto Lempira. Este sistema de lagunas costeras y sabanas es el más importante de las tierras bajas inundadas de Honduras por su extensión y escaso impacto humano y también por la rica y variada fauna de aves, residentes y visitantes. Es donde se oculta la mayor población de manatí de Honduras y quizás de Centroamérica. La Reserva Biológica Tahuaca está ubicada entre los departamentos de Olancho y, gracias a Dios, esta reserva de biosfera es reconocida como uno de los refugios del águila artía que anida en la cima de la cordillera de Colón. En el departamento de Olancho tenemos al Parque Nacional Batuca, que se localiza en las cercanías de la ciudad de Catacamas. El parque es de gran importancia para animales que cuentan con grandes necesidades territoriales, como el tapir, el jaguar, el gigante oso hormiguero, tucanes, guacamaya verde, entre otros, así como garzas rosadas y otras exóticas aves que enriquecen los bosques. El Parque Nacional de la Sierra de Agalta está compartido entre cinco municipios, pero el que tiene la mayor cobertura es Catacamas. El parque da cobijo a numerosas especies, además destaca por su belleza paisajística, especialmente gracias a cascadas y cuevas. El Refugio de Vida Silvestre La Muralla se encuentra localizado entre los municipios de La Unión, Jano y Esquipulas del Norte. Cuenta con una clasificación de cinco ecosistemas donde existe una gran variedad de especies de flora y fauna. Aquí se encuentran ocho especies de orquídeas que se encuentran en peligro de extinción. En el departamento de Kumayagua tenemos al Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, que se ubica en el sur de Santa Cruz de Yohoa. El área del parque contiene una gran biodiversidad de especies y ecosistemas, debido a sus diferentes rangos de elevación. Por eso se encuentra el bosque húmedo tropical, bosque de pino y bosque nublado. Tenemos también al lago de Yohoa, que es el único lago producto de la explosión de un volcán en Honduras y es la mayor reserva de agua dulce en el país. Se reparte entre los departamentos de Cortés, Comayagua y Santa Bárbara y está rodeada por el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara. La cuenca del lago Yohoa es probablemente la cuenca con mayor diversidad de aves en toda Honduras y se estima que cerca de 500 especies de aves ocurren en la cuenca cada año, en un área de menos de mil kilómetros cuadrados. La Reserva Biológica Montesillos se encuentra localizada entre los departamentos de Comayagua, La Paz e Itibucá. Montesillos provee importantes servicios ecosistémicos, culturales y económicos, potencial científico y la producción de agua para consumo a más de 60 comunidades. Por lo anterior se han identificado cuatro objetos de conservación, el bosque nublado, bosque de pino, especies de fauna con valor cinegético y sistema hídrico. En el departamento de Copán tenemos al Parque Arqueológico Ruinas de Copán. Se encuentra en el municipio de Copán Ruinas y es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya. Los atractivos más sobresalientes que nos dejaron en herencia a los mayas de Copán son el Parque Arqueológico Copán Ruinas, la zona arqueológica de las sepulturas, los sapos, un pequeño conjunto de rocas esculpidas entre las que destacan algunas con forma de sapos, las estelas ubicados a lo largo del valle y dos museos, el Museo Regional de Arqueología y el Museo de la Escultura Maya. En 1980 Copán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el departamento de Cortés tenemos al Parque Nacional Cuzuco, ubicada en el municipio de San Pedro Sula. El Parque Nacional Cuzuco alberga gran diversidad de especies como tucanes, monos, tapires, pumas, quexales, además alberga una gran cantidad de especies de insectos y escarabajos. En el departamento de Choluteca nos encontramos el Parque Nacional La Botija. Se encuentra ubicada en el municipio de San Marcos de Colón y su cobertura forestal está dominada por pino o cote, encontrándose además asociaciones de roble y encino. En general, en buen estado de conservación, la botija es la única área que posee bosque de coníferas, mixto de robles y encino, entre otras especies asociadas. El área de uso múltiple Cerro Guanacabre, ubicado en los municipios del Corpus, Santa Ana de Yuzguare y Namacigüe, el Cerro de Guanacabre es un área que tradicionalmente ha sido reconocida en la región por su importancia como una zona productora de agua, una reserva forestal y de la biodiversidad del sur de Honduras. Las áreas protegidas del departamento de Francisco Morazán son el Parque Nacional La Tigra. Fue el primer parque nacional en Honduras y su principal objetivo es la conservación, preservación ecológica y el mantenimiento del potencial hidrológico y territorial de esta reserva natural. Está ubicada a 25 kilómetros de Tegucigalpa. La Reserva Biológica del Chile, su función principal es proteger, conservar y mantener fenómenos o procesos naturales en un estado inalterado para estudios e investigación científica. Y se encuentra localizado entre los departamentos de Francisco Morazán y el Paraíso, al noroeste de la Villa de San Francisco. En Intibucá se encuentra la Reserva Biológica Opalaca. Se encuentra entre los departamentos de Intibucá y Lempira, a 30 kilómetros al noroeste de La Esperanza. Es un sitio de descanso para muchas especies migratorias y es hábitat de muchas especies amenazadas y en peligro de extinción. En el departamento de Islas de la Bahía, nos encontramos a los Cayos Cochinos. Son un grupo de islas que está formado por dos pequeñas islas, Cayo Menor y Cayo Grande. También encontramos el arrecife de coral, que en este caso es parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo, conocido como la Barrera de Coral Mesoamericana. En el departamento de Lempira está el Parque Nacional Celaque, ubicado entre los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Copán. Cuenta con diversidad de atractivos de orden geofísico, paisajístico, biológico y cultural. Es el punto más alto de Honduras y al ser el punto más alto del país y el bosque nuboso más extenso, con una gran riqueza de ecosistemas, permite la existencia de una gran cantidad de especies de flora y fauna. En el departamento de Santa Bárbara nos encontramos el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, que se ubica al noroeste del lago de Yohoa y es importante porque es la principal fuente de agua del lago de Yohoa. En el departamento de Valle encontramos el Parque Nacional Marino Archipiélago del Golfo de Fonseca y es un área ubicada entre la porción marítima de los municipios de Amapala y Alianza. Es una zona de anidamiento de una gran variedad de aves nativas y migratorias. Es en estas playas donde llegan a desovar las tortugas marinas caray y golpitas. Y por último tenemos al departamento de Lloro, donde se encuentra el refugio de vida silvestre Colibrí Esmeralda Hondurinos. Se ubica en los municipios de Arenal y Olanchito y es el hogar de cientos de especies bellas y endémicas, entre ellas el Colibrí Esmeralda. Que le gusta habitar en zonas de bosque muy seco y tropical. También aquí existe una especie de animal endémico llamado jamo negro. Ahora van a realizar la siguiente actividad de aprendizaje. Van a dibujar o bien pueden imprimir un mapa de Honduras que esté en blanco. Y van a colorear los puntos en donde se encuentran las áreas protegidas de nuestro país. En cada punto van a colocar el nombre de esa área protegida. Por ejemplo, aquí vamos a colocar un punto. La vamos a colorear y vamos a colocar el nombre. En este caso, este punto pertenece al área protegida llamada Parque Nacional Patuca. Y así van a ser con los demás puntos de áreas protegidas que se encuentran en Honduras. Las van a identificar, las van a colorear y las van a colocar en el mapa en blanco que ustedes consigan o que impriman o dibujen. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con una nueva sesión de aprendizaje. Y no olviden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!